Cuando invieras están haciendo grandes sacrificios para que en la actualidad el Consejo Provincial declare de utilidad pública para ustedes proteger el agua de Río Blanco. Pero aquí teniendo toda la potestad, teniendo todo, entregada así de simple. Ya van a ver después lo que pasará con los habitantes de la ciudad de Puyo. ¿Qué podrá pasar? Y yo he manifestado con la ley en mano, con la Constitución, y se la entrega a ustedes, señores concejales, o sea, no vamos a decir que no lo saben, sino que simplemente omitieron. Y ustedes saben bien lo que significa la omisión, es culpabilidad también, y peor cuando son, es del órgano legislativo. Entonces, por eso que se aclare bien. Luego, ante esta gran presión, esta gran presión, esta gran presión de nuestro alcalde, del alcalde de Mera, sus técnicos, nuevamente digo, sus técnicos de sacarles de sombrero, del señor prefecto, no estoy mintiendo, compañerito, dijo, yo soy de Mera y ustedes saben qué es lo que pienso, qué es lo que voy a hacer. O sea que para los señores, Fátima no existe. En todo caso, en vista de la gran presión, y que se va a hacer de esa manera, y se hará, hasta nuestro alcalde, el señor prefecto también, dijeron que la revocatoria no les importa salir, salir como que yo fuera, el obstáculo, porque estoy reclamando, es con justicia, los derechos de mi pueblo. O sea, hasta se trató de esa manera. ¿A dónde vamos a parar? ¿Miedos? No. Definitivamente no, bajo ningún punto de vista. Aquí lo que hay que hacer es defender lo nuestro. Y eso nunca pasó. Nuevamente digo, por esa gran presión, y la gran ventaja que tengo grabado todo, porque ahora hay que grabar, porque caso contrario después dicen, ya ves, ¿en dónde se fundamenta? Y para darles a los señores concejales que no asistieron. Gracias a usted, señora vicealcaldesa del área rural, compañero, gracias por el área rural. A pesar que yo defendía a 40 mil habitantes del consumo de agua, ¿dónde están pues los urbanos? Paquito que llegó al final, usted nomás, hasta debo darle una placa, enfáteme lo de hacer, porque ahí estuvo presente, defendiendo a su pueblo. Entonces, a esta gran presión, a esta gran presión, tenía que de alguna manera sacar algo, pues. De alguna manera. Algo se habló de mancomunidad, y desencuentra. El jurídico del consejo provincial dice, bueno, se puede declarar de zona de reserva esa área, y se habló de mancomunidad. Algo que me gustó. Pero el director jurídico, no sé cómo piensan a los parroquianos, a la gente del pueblo, porque yo soy del pueblo, ustedes son del pueblo. Simplemente, mancomunidad no es la palabra precisa. ¿Por qué? Porque nuevamente querían dejarle al gobierno parroquial un lado, porque la mancomunidad son, es, digamos, se conforman con los del mismo nivel de gobierno. Vea, tuve que ir a investigar, para no ser embaucado. Qué lindo que hubiese sido a nuestros consejales decir, vea, compañerito, yo le ayudo, eso significa tal cosa, hay que ir por este lado. Entonces, es consorcio. Para tener injerencia también nosotros. Tener injerencia. Entonces, se quedó lo primero, el consejo provincial tiene que declarar, esta área, esta área tiene que declarar, es zona de reserva. Y tiene, y tiene que ser ejentado por el consorcio, en todos estos 10 kilómetros cuadrados. ¿Eso qué implica? Que Fátima también tiene la potestad con proyectos, de eso sí, sostenibles y sustentables. Que eso es muy fundamental. Injerencia en lo que es, por ejemplo, aquí tenemos las cavernas, que dice la catedral. Casi nací ahí yo, pues, nací en segunda línea. Eso fue de mi padre, qué historia, ni qué nada, que ellos aducen. La historia lo dice clarito, eso es de Fátima. Entonces, simplemente fue un envolvimiento, porque ustedes recordarán, usted compañero, porque usted estuvo presente ahí. ¿Qué es lo que dijeron los técnicos del, del, del municipio, señor alcalde, estuvo usted ahí? Nosotros fundamentamos que por historia, los técnicos del municipio de Pastaza no dijeron nada. Eso dijeron ahí, y tengo grabado. Por Dios, por Dios, pelear hasta con todo el mundo, puta, qué pena. Hubiese sido, por ejemplo, estamos aquí, Wellington, una lucha tenaz, pero de igual forma, me dio, algo, disculpe ustedes, urbano, compañerito, acá, Wellington. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que hacerse, tiene que resolverse de esa manera, y cuando vayan a resolver esto, traerán a todo el pueblo de Fátima, que mejor hay que hacer en otro lado, porque voy a invitar a gente del Puyo, también. Y tiene que hacerse bajo esos condicionamientos. Porque qué bonito al inicio, decía Wellington, simplemente en la reforestación, la regeneración, hay que socializar con los finqueros, hay que socializar, hasta para darles algo hay que socializar. Y para quitar, ¿qué? Ahí sí no hay que parar de bolas a nadie. Porque no hubo socialización en el último encuentro de los técnicos. No hubo esa socialización. Nunca llegaron a Fátima. Y eso no es justo. Luego también quedamos, nuevamente digo, que quede claro, tiene que resolver, si no, yo no firmaré. Ojo, y Clarito dice, y Clarito dice en el artículo 7, el Consejo Provincial, el órgano legislativo, tienen que resolver los problemas de límites entre los cantones y las parroquias involucradas.